MIGUEL ÁNGEL La víctima también denunció que tras el hecho nadie le brindó ayuda, mientras que su familia pidió a la institución claridad y responsabilidad por lo ocurrido. Por su parte, el comandante de la policía en Cali lamentó este hecho y anunció una investigación. Me abstengo de emitir juicios de responsabilidad o más detalles en aras de respetar el debido proceso y garantizar los derechos de las partes. El joven por el momento permanecerá bajo observación y controles médicos.